para embellecer tu vida no esperes magia usando cosas simples crea mágica y embellece tu vida hola amigos mi nombre es elván han yo vivo en india mi ciudad nombre es lagno lagno es cerca de varanasi y agar es andre de agra en varanasi ahora tu puedes ver todas las cosas mi mamá es ella es muy tenedosa chiquitita también ahí grande también muy muy grande me voy a preguntar con ella que como ella hacer o me voy a preguntar como todas mujeres en un pueblo ellos hacer esos todos ok yo me voy a preguntar en hindi y tú puedes leer subtítulos porque ya no sabes inglés y yo no sabes español tampoco y pero yo voy a preguntar con ella pero antes de empezar por favor me gusta mi mamá siempre hacer un básquet y ella usar esa es mira cómo es eso para hacer qué linda ella talentosa muy talentosa esta canasta se llama dali a dali a para hacer una canasta pequeña necesita más o menos tres días para hacer una canasta grande necesita más de una semana ella trabajar muy duro en este vídeo tú puedes ver desde inicio y cuál es la proceso y cual cosas es a usar y cómo ella hacer esta área entonces amigos por favor dar me gusta en este vídeo y puedes suscribirse a mi canal y puedes presionar el icono de la campana para recibir notificaciones de mis vídeos para hacer daría materia prima que arregla de la alqueda en el mes de octubre después del monstruo en pueblo primero ella quita la piel de esta hierba y después ella hierve dos vasos de agua con sal y color para dar color para dar color a la hierba puedes ver ella aprende esta habilidad de su madre durante el invierno como ella el pueblo todas las mujeres hacen esta canasta y otros artículos de artesanía me dijo que desafortunadamente en el pueblo no pueden vender porque en todos los hogares hacen estas canastas pueden resolver sus problemas económicos en su hogar porque en el pueblo hay muy pocas fuentes de ingresos y solo los hombres van a otras ciudades para ganar dinero para la familia este talento necesita una plataforma para crecer y mostrar su talento al mundo ahora puedes ver cómo comenzar a hacer daliar si te gusta por favor dar me gusta en mi vídeo es no para mi vídeo es para mi mamá yo llama mi mamá es a mí a mí a mí sí mi a mí es muy simpática sin ir a ningún salón de belleza es la persona más hermosa que he visto en mi vida esta es mi motivación mi inspiración de la vida le amo más que nada en este mundo y ¡Gracias! 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 Mismo proceso que eliminará hasta que no termine. Ahora ella va a enseñar a ti cómo tú puedes hacer realidad. Dime, ¿qué tú quieres decir acerca de mi mamá? Yo te esperaré tus comentarios abajo de la descripción, ¿ok? Por favor, escribir algo para mi mamá. Es un otro video, tú puedes ver cómo tú puedes pagar para comprar este día. Amigos, tengo un plan que yo quiero ayudar a la gente en pueblo, especialmente mujeres. Ellos pueden ganar dinero y yo puedo ayudar a ellos. Y yo quiero hacer un canal que ellos puedes vender y tú puedes comprar. Y cuando tú pagas, es dinero, ellas puedes usar para su vida. Y es importante porque ahora yo puedo hablar español y yo quiero usar mi canal para algo buena cosa. Quiero ayudar a muchas mujeres en mi pueblo o en todo India. Por favor, suscríbase a mi canal y presionar el icono de la campana para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.